buenos días como están espero que estén todos guardando su cuarentena que es un poquito difícil un poquito bastante difícil para mí que estaba aquí pues solo pues es un poco ha sido difícil y reconozco que no la he cubierto a un 100% he tenido que salir a buscar algunas cosas y regreso y tal pero bueno sigo la recomendación que es quedarme en casa y cuando salgo pues lo hago con este tapabocas y me coloco estos lentes para protección el que lo puede hacer pues se lo recomiendo es lo mejor porque no está fácil esto no está nada fácil hoy la iglesia nos llama a reconocer que cristo es pan de vida qué cosa tan divina de vida tú te puedes llenar la barriga como muchos han dicho que yo tengo una barriga grande está bien tranquilo tengo este pero quiero que sepas que esa barriga tiene un límite para llenarse es decir esa barriga tiene un tiene un tope verdad para para llenarse luego después de un proceso propio del organismo este hay espacio para volverla a llenar ok Dios hoy nos dice que la vida es eso mismo la vida se trata de llenarla y luego por el correr de la misma vida se vacía y se vuelve a llenar con quien la llenamos con él con cristo él se presenta como el pan de vida mucha gente oye la verdad que increíble es yo tengo una lucha una pelea perenne con los radicalistas y fundamentalistas que no son tan horrible porque los radicalistas y fundamentalistas entonces por aquí nos critican a nosotros porque creemos en la eucaristía y para todo el contar voy a seguir bloqueando y reportando ese poco de gente quiero estar en un grupo hay gente que difiere de nosotros y difiere con respeto pero es que hay gente que tiene problemas mentales definitivamente cuando yo te hablo de pan de vida te hablo de un pan que sana y que verdaderamente llena y llena perennemente un pan que verdaderamente proviene de la vida y genera vida eso es cristo y él se presenta hoy como pan y vino y como pan y vino tenemos que tomarlo la diferencia es que este estómago que tú ves tiene el límite se llena y le manda a la señal del cerebro y le dice ya no más él no ¿ves? de él nos podemos nutrir 24, 7, 3, 6, 5 ¿me explico ahora? es diferente ojo hay gente que me dice bueno entonces en qué momento nos quedamos vacíos cuando nos alejamos de él solo cuando nos alejamos de él nos vaciamos y entonces tenemos que recurrir a él para volvernos a llenar eso es una cosa muy linda, muy bonita de verdad que sí, eso es algo muy lindo me gusta eso, me gusta eso porque yo también me he vaciado yo también he estado lejos de él pero vuelvo a él e inmediatamente me llena eso es lo que te invito a que a que te llenes de él y él hoy te dice quédate en casa no te muevas tranquilo llénate de él llénate de Dios pero en tu casa aquí en Estados Unidos han empezado a abrir cosa que lo hago con mucha cautela de verdad que es bastante preocupante los gimnasios no han abierto por lo menos al que yo voy no por precaución porque pues es un lugar muy fuerte para la propagación de este virus pero estoy en este momento haciendo mi labor de ciudadano quedándome en la casa un buen cristiano es un buen ciudadano y este buen cristiano hoy se queda en su casa y se llena de Dios del pan eterno de ese pan que todo el tiempo entra ¿no entiendes? que tú puedes comer 24 horas ese pan y puedes tomar ese vino porque ya no es vino ahora es sangre sangre de vida pan de vida entonces hay que tomarlo hay que tomarlo no puedes hacer otra cosa no puedes hacer otra cosa ojo y no te lo dice alguien que es perfecto yo no soy perfecto lejos estoy de ser perfecto pero si reconozco que deseo llenarme del pan de vida que es Dios y por eso me quedo en casa herramientas en mano orar y trabajar ya tú sabes